El señor Carlos Alberto Marino es doctor en Sociología, es magíster en Políticas Públicas y Gobierno, es licenciado en Ciencias de la Educación y Relaciones Públicas, asimismo es profesor nacional de Educación Física, presidente de la Comisión de Educación del Comité Olímpico Argentino, es director de Relaciones Institucionales de la Federación Argentina de Kung Fu, docente de Sociología del Deporte, Política y Gestión Deportiva en las Universidades Nacionales de Lomas de Zamora, 3 de febrero y Lanús, y es docente invitado de la Academia Olímpica Argentina y el curso Moso-COA Solidaria Olímpica. Le agradecemos su presencia y tome la palabra. Bueno, muchas gracias. Las clasificaciones lo único que hacen es trazar un mapa de la realidad, o sea, un dibujo. Korsisky, un famoso lingüista, en los años 1930, dijo, el mapa no es el territorio, o sea, la riqueza de la profundidad del fenómeno nunca se puede llegar a plasmar en un dibujo, en una representación gráfica de esa realidad. Por lo tanto, la primera cuestión que yo voy a plantear es que el deporte nunca, nunca, en ninguna de sus expresiones, es deporte individual. El deporte siempre es un trabajo de equipo. En ese sentido de trabajo de equipo, lo que quiero destacar es el excelente trabajo que se hizo en la organización de este simposio, donde distintas organizaciones trabajaron bajo la idea de stakeholders, de públicos que se complementan entre sí, apoyándose mutuamente para lograr un objetivo. Y se logró un objetivo de calidad y un objetivo de profesionalismo marcado desde todas las instancias en que se realizó hasta este momento en que se está concretando. Así que realmente, a todos los que tuvieron que ver parte en esto, muchas gracias por permitirme estar acá presente y felicitaciones por el trabajo que se hizo. Por otra parte, quiero decir que después de lo que dijo el Ministro, creo que ya no tengo más nada que decir, porque juro que ustedes van a ver en el desarrollo de la exposición y van a ver muchísimos puntos de coincidencia. Es decir, juro que nunca hablamos, nunca intercambiamos una palabra. Así que celebro que haya dos Ministros de Educación acá presentes, el Doctor Laurito y el Ministro de Córdoba, donde con ambos podemos hablar un diálogo en el concepto de deporte. Y vamos a ver por qué decimos esto. Nosotros en la exposición lo vamos a plantear, yo tenía previsto más tiempo, pero lo vamos a tener que achicar por varias razones, así que no me voy a detener en algunas cuestiones y sí por ahí un poquito más en otra. La primera parte de la exposición vamos a hablar de algunos aspectos consensuales que creo que son fundamentales para poder avanzar, son propedéuticos para poder seguir. Después vamos a analizar algunos aspectos instrumentales de algunas prácticas que hemos venido realizando desde el Comité Olímpico para llevar adelante esta idea del olimpismo y del desarrollo del deporte asociado con el sistema educativo. Y por último, las conclusiones. Bueno, acá tenemos una frase de Pierre de Coubertin, todos saben leer, así que yo no la voy a repetir. Quiero simplemente decirles que Coubertin fue un pedagogo y un politólogo francés que vio en el deporte una potente herramienta para la construcción de un hombre nuevo, en un momento donde realmente era importante la promoción de los valores. Coubertin tenía una idea, que era el resurgimiento de los juegos, ayornándolos a los criterios de la modernidad. También, fundamentalmente, tenía un gran capital simbólico, es decir, un gran prestigio y también capital social, en base a todas sus múltiples relaciones que tenía con gente muy encombrada, gente muy poderosa, que le ayudó a implementar este movimiento que terminó siendo un movimiento universal. Y por último, tenía una bandera, que justamente era la bandera del olimpismo. Y un modelo, el modelo deportivo. Y con esos criterios forjó un movimiento que hoy es uno de los más importantes en el mundo. Hoy los anillos olímpicos creo que es el ícono, es el isotipo más conocido en el mundo. La carta olímpica, fíjense, habla de cuestiones muy importantes. La carta olímpica es la carta fundacional, es la constitución del movimiento olímpico. Y justamente, fíjense que habla de educación, habla de paz, habla de promoción, habla de solidaridad y fundamentalmente esta idea de juego limpio. Nuestro enfoque es profundamente, yo me baso fundamentalmente en una teoría, que es la teoría relacional, y también asociada con la teoría de la complejidad, impulsada por Edgar Morin, seguramente muchos de ustedes lo habrán estudiado, lo habrán visto. Y esto visto de un punto de vista del dinamismo. Nosotros creemos que las cosas no son en sí mismas, sino que la importancia que tienen son la relación que establecemos entre las cosas. Cuando establecemos relaciones entre las cosas, vemos los fenómenos desde una perspectiva de profundidad. Empezamos a ver la trama por las cuales se producen los fenómenos, y no vemos el fenómeno como una foto, como una mera descripción. Es decir, desde la sociología relacional lo que pretendemos es comprender el fenómeno, más que probar una hipótesis o cuantificar resultados. Eso es importante, hay que hacerlo, pero fundamentalmente comprender los fenómenos. Sobre esa base, Bourdieu dice, Donati también, dos representantes de este tipo de pensamiento, dicen que lo real es relacional, el mundo social está hecho de relaciones, nosotros somos un conjunto de relaciones. Este simposio hoy es el producto de una serie de relaciones que se han establecido y se han entramado para que esto sea posible. Las cosas por sí solas las podemos analizar, pero corremos el peligro de caer en el paradigma cartesiano, es decir, de quedarnos solamente en el análisis y no poder avanzar hacia un nivel de mayor complejidad que es tratar de ver cómo funciona el sistema en su conjunto. Tampoco caer en un holismo, donde el todo tapa a la parte. Tenemos que ser capaces de comprender el todo. El todo complejo proviene del latín, complexus, que significa lo que está tejido en conjunto. Cuando nosotros pretendemos analizar el fenómeno deportivo, debemos ver la trama del conjunto de relaciones que se producen en ese fenómeno. Por eso particularmente no adherimos, ni desde lo ideológico, ni desde lo conceptual, a un paradigma que se ha instalado en la educación física, particularmente a partir de los años 90, que es el paradigma de la corporeidad. Nosotros creemos que, más allá de cuerpos, lo que educamos son personas que tienen un cuerpo, que tienen una mente, que tienen un espíritu, que tienen emociones, pero que cuando tenemos un sujeto adelante, tenemos todo eso junto. El paradigma de la corporeidad, proveniente en gran medida de algunas ideas o de algunos fundamentos de Merleau-Ponty, vamos a ver que hay una cierta impronta de un sesgo ideológico, materialista. Nosotros creemos que las personas son más que los cuerpos de ellas. Y además, creo que cuando elegimos los nombres para determinar los fenómenos, ya estamos tomando una idea de posición frente a la cosa. Entonces, si nosotros decimos un fenómeno tan complejo como es el fenómeno deportivo, pensarlo a partir del cuerpo, creo que estamos cerrando. Ya Aristóteles lo dijo hace unos cuantos siglos atrás, lo más contiene lo menos, después lo repitió Santo Tomás, sí, bien digo, Santo Tomás, lo más contiene lo menos, nunca al revés. El universo contiene a los planetas, el planeta no contiene al universo. Y así sucesivamente. Por eso podemos establecer escalas de mayores niveles de contención, a ser partes cada vez más chicas, que forman parte del fenómeno. Pero que si empezamos a pensar solamente en el aspecto más pequeño, no podemos explicar el fenómeno general. El fenómeno deportivo tiene niveles de organización, niveles de instrumentación, todos estos componentes sociales que habló recién el ministro, componentes individuales. Es decir, no lo podemos resumir a partir de una práctica corporal. Está implícita, pero no es eso, es mucho más que eso, y vamos a tratar de ver de qué se trata. Por eso tenemos que empezar a dejar un poco de lado estos principios del racionalismo, como muy bien marcaba el ministro hace un rato, y empezar a pensar con otros criterios que nos pueden ayudar a ver un poco más allá, un poco más a fondo este fenómeno. El principio dialógico, el de la recursividad, por las cuales las cosas son productos y a su vez son producidas por el mismo sistema en que están, y el sistema hologramático, lo que les decía, el todo en la parte y la parte en el todo, que es lo que reproduce el fenómeno del holograma. El mundo en gran medida lo construimos, los seres humanos, gracias a una actividad simbólica que es el lenguaje. Sin embargo, muchas veces, cuando utilizamos el lenguaje, utilizamos conceptos y utilizamos frases y no las vemos en su profundidad. Es más, tomamos la frase y termina instalándose como una moda. Todos la repetimos y pocas veces analizamos realmente qué significa. Fíjense, hay un libro que les recomiendo, se llama Los Cuatro Acuerdos, y justamente habla de la sabiduría tolteca, un pueblo muy especial, muy particular, una cultura precolombina muy interesante a analizar. Y el primer acuerdo dice, utiliza tus palabras de manera impecable. Es decir, si usamos las palabras correctas, si usamos buenas palabras para explicar la realidad, es muy posible que esa realidad la construyamos de mejor manera. En definitiva, Berger y Luhmann, desde una perspectiva sociológica, también dice que la realidad es una construcción social. Nosotros, ante un mismo fenómeno, distintas personas construyen distintas realidades. Entonces, si nosotros utilizamos las palabras menos adecuadas para explicar el fenómeno, es muy posible que nos quedemos a medio paso. Por lo tanto, fíjense, sobre esa base de ideas, vamos a empezar a discriminar muy rápidamente qué entendemos por deporte. Y en principio, nosotros hacemos una perspectiva en la cual tenemos dos grandes campos de acción, que muchas veces se lo pretende como separado. Sin embargo, es un fenómeno, es un mismo fenómeno, que tiene dos caras, como una moneda. La moneda es una, la vemos de un lado y la vemos del otro. Pero, en definitiva, es una unidad conceptual. Fíjense, tenemos un deporte que es de concepto masivo. En la práctica esa están incluidos, tratamos de incluir a todos, a todos los que quieran practicar deporte, a todos los que puedan. Y no hay personas que tengan limitaciones. O sea, las limitaciones son más bien mentales, sino físicas. O sea, el deporte lo que nos permite es que cada uno nos incluyamos en el nivel que podemos. Algunos análisis muy sesudos, que he visto y fundamentalmente reitero, desde algunos campos de la corporalidad, dicen que el deporte discrimina. ¿Por qué? Porque se busca resultados, porque los mejores, porque hay eliminación. Discriminación. Es discriminatorio. Y nosotros decimos, o sea, yo me siento absolutamente discriminado, entonces. ¿Saben por qué? Porque no puedo cantar al lado de Charlie García, o porque no puedo tocar al lado de Charlie García. Yo soy un animal, no puedo tocar un instrumento, y no puedo afinar dos palabras juntas. Entonces, ¿estoy discriminado porque no puedo cantar al lado de un monstruo? No, tengo que encontrar mi nivel de inclusión para poder cantar en el nivel que yo pueda. Con el deporte sucede lo mismo. Acá hay un monstruo oberto. ¿Cuántos obertos hay? Uno, dos, tres, diez. Que fueron la gloria de la medalla olímpica que tuvimos como un hecho glorioso para nuestro país. Ahora, ¿esto quiere decir que yo no puedo jugar al básquet? ¿Por qué? Sí que puedo jugar. Quizá puedo jugar con mis amigos del barrio. No puedo jugar en la selección nacional. Eso no quiere decir que esté discriminado. Quiere decir que hay otros que son superiores a mí en algunos temas. Como yo seguramente debo ser superiores en algunos otros. Por lo tanto, el deporte lo que te permite es ubicarte en tu nivel de posibilidades y exigirte para buscar la posibilidad de superar tus propios horizontes, tus propios límites. Hasta un punto donde vas a alcanzar o no tus logros. Lo importante en la vida no es solamente alcanzar los objetivos. Lo importante en la vida es el camino que uno recorre para alcanzar esos objetivos. El amor, la pasión que uno pone para lograr eso. A veces lo logramos y a veces no. No tenemos que ser absolutamente resultadistas ni tampoco deterministas. Debemos emprender ese camino hermoso que es vivir. El deporte es una forma de vida. Donde, como bien me habían dicho antes, hay risas, hay lágrimas, hay frustraciones. Pero acuérdense que la derrota solamente hace fracasar al fracasado. La derrota hace que aquel que tiene ánimo de superación lo tome como un nuevo paso, como un nuevo camino para decir, bueno, me equivoqué en esto. La próxima tengo la posibilidad de superarme y seguir avanzando. Esta idea de superación, esta idea de logros, no necesariamente tiene que terminar siempre en el éxito. Yo creo que no habrá habido lágrimas más grandes, ¿no?, cuando fue lo de la mano. Sin embargo fue un artífice de todo ese camino. Y vivió ese final de la misma manera como si hubiese estado jugando. Entonces evidentemente el deporte es mucho más que un cuerpo. El deporte son valores, el deporte son relaciones, que ahora vamos a ver de qué manera podemos ir cerrando. Y después tenemos otra expresión deportiva, que es la expresión federativa, la expresión del deporte organizado. La expresión donde, vamos a ver, que tiene fundamentalmente dos funciones últimas, finalistas. Como nivel finalista, las federaciones organizan campeonatos en el contexto federativo. Acuérdense, los campeonatos son federativos. Mientras que en el movimiento olímpico lo que tenemos son juegos. Juegos proamericanos, jugos sudamericanos, jugos olímpicos. Sobre esta base nosotros tenemos dos perspectivas. O vemos el deporte como un fenómeno de continente o lo vemos como un fenómeno de archipiélago. Si lo vemos como un fenómeno de archipiélago todo quebrado, todo reducido a pequeñas partes y muchas veces incompatible entre sí, lo que vamos a perder es solamente ese pedacito y no vamos a perder todo lo demás. Por lo tanto, ¿cómo cambiamos esta visión? Miren, han aparecido y han proliferado últimamente una cantidad de términos que aparecen muchas veces en documentos curriculares. Han aparecido en documentos, yo provengo de la provincia de Buenos Aires, han aparecido pretendiendo inventar una categoría como el deporte escolar. Yo no conozco que haya, no sé, por ahí estoy equivocado, ¿no? Soy licenciado en educación, también, entre otras cosas, y nunca he visto física escolar. Nunca he visto historia escolar. En la escuela se enseña historia, en la escuela se enseña física, en la escuela se enseña matemática. Lo que hacemos los docentes es hacer la transposición didáctica, es decir, tratar de llevar a un campo didáctico esos conocimientos que provienen de la ciencia. No es en vano, esto que yo lo anoté mientras estamos hablando, y siempre lo digo en muchas de las charlas que me toca dar, esta idea de ser la cenicienta en el ámbito educativo, esta idea de educación física, educación artística. Fíjense que interesante, las dos materias que, entre comillas, parecerían ser que están más relegadas en el imaginario simbólico de la jerarquía de las materias, donde las materias importantes son la matemática, la historia, la física, la biología, cualquiera podría aceptar que se podía repetir por esas materias, pero no podíamos repetir por educación física o por música. ¿Cómo mi hijo no va a la bandera porque tiene baja la nota en educación física? ¿Qué tiene que ver si tiene en todas las demás es brillante? Sin embargo, fíjese, esas dos materias, educación física y educación artística, tienen que anteponer el concepto de educación adelante para reforzarse. La matemática no necesita decir educación matemática, es matemática y punto. Lo que hacemos los docentes, como les decía antes, la transposición matemática, enseñamos matemática. Bueno, no, acá en el campo de la educación física empezamos a crear una categoría nueva, distinta a todos los demás. El deporte escolar, es un deporte que se practica solamente adentro de la escuela, con valores propios, con improntas. Realmente creo que tenemos que revisar esta idea. La segunda idea es, como bien se habló hace un rato, deporte educativo. El deporte no es educativo porque se haga dentro de la escuela. El deporte es educativo si el que está al frente, si el docente que está al frente, y si la institución que lo conduce realmente promueve valores educativos. Si no, no lo es, no es educativo porque se haga dentro de la escuela. Y ustedes, como yo, seguramente, a lo largo de las carreras profesionales, han visto que profesores de educación física han truchado documentos para poder competir en un torneo. Eso no es educativo y sin embargo se hace en la escuela. Por lo tanto, no es solamente el contexto lo que te da el carácter educativo, es la persona, es el docente. Hoy es el día del maestro. Es el docente que está al frente, es la institución que asegura el control de los valores, que promueve los valores. No hay práctica deportiva si no hay valores detrás y valores por delante, y valores subyacentes. Por lo tanto, fíjense que nosotros decimos, yo conozco dos, a ver, para sacarlos del plano netamente escolar, yo digo, conozco dos, seguramente voy a cometer una injusticia enorme porque existen muchísimos más, pero voy a poner dos ejemplos por razones de tiempo. Yo no he conocido un manual de didáctica, caminando, viviente, como Cacho Vigil, el entrenador de las leonas. Campeón mundial, alto rendimiento, sin embargo, un manual de pedagogía. Y otro manual de pedagogía que he conocido es al enorme, a pesar de que es un cordobés que creo que mide unos 60, un poquito más, como Maniano, cotarráneo de ustedes, el que llevó, el que lideró el proceso este por el cual tuvimos una medalla olímpica en el básquetbol. Maniano es un manual de valores andables, ¿cierto o no es cierto? Entonces, Maniano, Vigil y otra cantidad de entrenadores de alto rendimiento son verdaderos educadores y hacen deporte educativo a pesar de que por ahí terminan colgándose una medalla de oro. Y no es que vamos a hacer deporte educativo porque estamos en el patio de la escuela. Podemos hacer un desastre ahí adentro. Entonces, como imagen final para esta cuestión, y después voy a ver, les voy a hacer referencia a la tesis Heinemann que dice, miren qué interesante, hablamos de valores, 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 y la tesis Heinemann, un sociólogo alemán, dice, el deporte no tiene valores. Después lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver por qué no tiene valores. Porque son los valores que le impone el que está llevando adelante la conducción. ¿Tiene un ejemplo claro para que todos nos pongamos de acuerdo? El karate se ha manifestado, se ha plasmado en una serie, en una película inmortal que fue Karate Kid. ¿Se acuerdan de Karate Kid? La primera. La práctica del karate era exactamente lo mismo. Es decir, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos en un torneo de karate? Pegamos con las manos, pegamos con las piernas, tratamos de evitar que nos peguen y demás. Las técnicas son muy similares. Pero mientras el jefe del team de la cobra fue y le dijo a su discípulo, anda y rompele la pierna, el maestro Miyagi le dijo, sacá tu karate de adentro tuyo, sacá lo mejor que tengas. El karate era el mismo, el valor no era igual. La distinción que se produjo es a partir del valor imperante. Por lo tanto, no hay práctica deportiva si no hay valores. Los valores son los que marcan la diferencia. El deporte es una actividad que no es ni buena ni mala. Los seres humanos la hacemos buena o la hacemos mala con las intenciones y con las prácticas que le ponemos. Por lo tanto, empiezan a aparecer otros conceptos. Ahí miren, y se habla de esto en algunos documentos oficiales, esto es lo que a mí me preocupa. Por ejemplo, aparece la idea de deporte social. Entonces digo, cuando uno establece una categoría es para diferenciarla de otra. Si yo digo, este deporte es social, entonces digo, el deporte federativo no es social. Si no, ¿para qué establezco esa distinción? ¿Para qué voy a distinguir lo que no quiero distinguir? Deporte federativo estaría correcto. Es un ámbito de realización con particularidades claras, reglamentación, institucionalización, desarrollo, internacionalización. Todas las características, o muchas de las características que desarrolló Goodman en ese famoso libro que escribió en el Ritalo al Récord en el año 78. Uno de los tratados de sociología del deporte más importantes. Y algunos ponen al alto rendimiento como una categoría aparte. El alto rendimiento no es una categoría de análisis aparte. Es un aspecto que está implícito en el deporte federativo. La única forma de llegar al alto rendimiento es por la vía federativa, no es por otro lado. Por lo tanto no es una categoría diferencial, es una categoría incluida. Y estas cosas se repiten, se dicen, todos hablan de esto, muchos hablan, no todos. Muchos hablan de estas cosas sin analizar en profundidad qué estamos queriendo marcar con estas diferenciaciones. Estamos pensando justamente como archipiélago. Partes. Ah, tenemos el deporte escolar. Cuidado. Han salido documentos curriculares donde en un lado se marcaba los valores del deporte, entre comillas, social, o la educación física y el deporte federativo. Y era algo así como un planteo macartista. Esto es todo bueno, esto es todo malo. Creo que tenemos que empezar a romper ese paradigma y empezar a discutir en serio las cosas. Ahora, ¿saben lo que pasa? Nosotros en la Comisión de Educación del Comité Olímpico invitamos a gente que piensa distinto, de otras corrientes, entre ellas la corporalidad, a que se sumen a discutir las ideas. No lo hicieron. O sea, todos somos democráticos, muy democráticos, si pensamos igual. Cuando hay alguno que padece distinto, entonces ahí empezamos a decir, no, está bien, democracia es esto, esto otro que está afuera no, es otra cosa. Miren, cuidado con las palabras, decíamos hace un rato. Cuando hablamos de deporte recreativo, ¿de qué estamos hablando? La palabra recreación tiene dos acepciones, crear algo o recrearlo, reproducirlo, o sino también divertir y alegrar. Ahora, si tomamos deporte recreativo, en su segunda acepción, divertirse, entonces parecería ser que el clase de deporte federado no se divierte, es un amargado, va a sufrir. ¿O no? Porque digo, si este deporte es recreativo porque me divierto, este otro deporte, si lo quiero diferenciar, tiene que ser no recreativo. Por lo tanto es ir a sufrir. En muchas concepciones, piensan eso, este es el problema, que están convencidos de eso, que el deporte promueve aspectos elitistas, como dije antes, que promueve solamente la competición, que promueve la búsqueda de resultados, y promueve todo eso, pero promueve otras cosas también. Entonces, en algunas medidas, criticamos los torneos deportivos, pero no nos preocupa que la escuela participe en las olimpiadas matemáticas. Ah, ahí sacamos un genio bárbaro. Claro, cuidado que compitan deportivamente. El deporte masivo es el término que nosotros hemos elegido. ¿Por qué? Porque lo masivo es aquello que se aplica en gran cantidad, es aquello que perteneciente o relativo a las masas humanas. Cuando surge, después del fenómeno del estado de bienestar en Europa, de la posguerra, el deporte pasa a ser una práctica masiva que incorporan tanto los gobiernos socialistas como los gobiernos de las democracias occidentales. Y le da para mejorar la performance de la salud y del desarrollo y la inclusión de la población. Por lo tanto, masivo nos parece que es el concepto que más se adapta. Donde están todos, todos los que pueden practicar deporte. No todos van a ir a la práctica federativa, van a ir algunos. De la misma manera que, como expliqué antes, todos cantamos en el baño, pero algunos podemos cantar en el colón. Deporte social es la otra categoría, que ya la expliqué. O sea, social, nosotros vamos a, tenemos este concepto. El deporte es un fenómeno social en todas sus manifestaciones. En todas, desde el alto rendimiento hasta los procesos de iniciación deportiva. Siempre social el fenómeno. Entonces, si empezamos a establecer categorías conceptuales más claras, nos quedaría que un aspecto del deporte, es el deporte masivo, el deporte donde todos pueden participar, y un aspecto más restringido es el deporte federado, que yo más o menos traté de expresar en estas líneas. Hay personas que tienen barreras permeables, es decir, hay pasajes de un sector al otro. No es un sector inexpugnable. Hay iras y vueltas entre esto. Hay gente que puede pasar al deporte federado, gente que terminó el deporte federado y va a la práctica masiva. Fíjense, hay instituciones comunitarias encargan del desarrollo del deporte masivo. También hay asociaciones que no son estrictamente federaciones, son ligas, liguillas, ligas barriales, que promueven la actividad deportiva. O sea, hay una liguilla local de fútbol que no es la AFA, pero funciona como si lo fuera, como un reflejo de esto, y adopta criterios para organizar y promover la práctica deportiva en ese nivel de posibilidad de realización. Tenemos el deporte grupal autogestionado. Los grupos que nos juntamos los viernes a la noche, decimos, muchachos vamos a jugar, esta noche nos juntamos todos los viernes a jugar al fútbol, alquilamos la canchita, los organizamos nosotros mismos. No hay una asociación, no hay una federación atrás que nos estén organizando. Es nuestra propia voluntad. Y es una modalidad de práctica. También hay una modalidad de práctica, que es el deporte individual, el que hace un deporte de combate. Yo provengo de esa rama, colgamos una bolsa y le pegamos. Otros salen a hacer running, otros salen a hacer bicicleta. Practican en forma individual, no se asocian con grupo. A veces sí, podemos pasar de uno a otro. Pero la categoría de deporte individual existe en el sentido de su práctica. La práctica es individual, pero la actividad nunca es individual, siempre de conjunto. Y también existen, por supuesto, las instituciones escolares que participan en el fenómeno deportivo, que no buscan resultados formativos. Nosotros siempre decimos lo siguiente, nos cansamos de decir lo siguiente. La función de la escuela no es sacar equipos campeones, no es sacar campeones. Es tratar de incorporar el hábito por la práctica deportiva en todas las posibilidades y en todos los alumnos. Ese es el sentido que creemos que tiene que tener el sistema educativo. Que realmente el deporte, ya que es un derecho, también sea realmente un derecho efectivo y una posibilidad para todos. Dadas las condiciones sociales de nuestro país, hay muchos chicos que la única posibilidad que tienen de acceder a una actividad deportiva es en la escuela. Y nosotros algunos se la negamos. ¿Por qué? Porque nos enrollamos en un paradigma diferente y entonces establecemos una discusión ideológica, pero el resultado final es que ese pibe se queda sin la posibilidad de encontrar en el deporte una forma de canalización de su propia vida. Y entonces después sí, en esa escuela donde se inicia deportivamente, trabajemos articuladamente con el sistema deportivo para que pueda haber un trasvasamiento racional. Si este chico tiene condiciones, tiene posibilidades, le gusta, tiene voluntad, porque cuidado, el deporte tampoco es para todos, ¿eh? En el sentido de la práctica del deporte federativo. El deporte federativo, existe determinadas condiciones, así como no es para todos sentarse 15 horas a estudiar anatomía o medicina, si ustedes quieren. Y si por ahí nos gusta más dedicarnos un tiempo a estudiar sociología, para mí sería imposible sentarme 12 horas a estudiar matemática. Imposible, creo que no más de 10 minutos y ya es demasiado. Entonces cada uno tiene aptitudes para diferentes cosas. Creo que todos tenemos aptitudes básicas para iniciarnos deportivamente. Y algunos, tendremos algunas aptitudes más marcadas para poder continuar por la vía del rendimiento, la búsqueda de rendimiento deportivo. Fíjense, nosotros queremos demostrar que el deporte es un fenómeno único, no es dos fenómenos. Por lo tanto, ¿qué existen? Existen principios que son compartidos. Fíjense, hay un principio que es de competición. No, en el deporte federado, ese fenómeno, ese principio de competición es ese máximo. El sentido, el deporte federado es la competición. En el deporte masivo, va bajando. No es la idea central ir a competir y a ganar. Es juntarme con mis amigos, es compartir un momento, es ir a jugar los domingos. ¿Quién no ha ido a jugar un picado los domingos con sus amigos? Empezamos el partido y resulta que a los 15 minutos le vamos ganando 8 a 0 al otro equipo. ¿Qué hacemos? No, flaco, pará. Vos tenés pasar un defensor, yo te paso al arquero. ¿Por qué? Porque la idea es poder jugar, no ir a ahora. Estamos viendo la final de Alemania con Brasil y Alemania le hizo 7 y le quería hacer 8. Y estaba enfurecida porque le hicieron 1. En el alto rendimiento está exacerbado el fenómeno de competición y está bien que lo sean. Y los que participan ahí, están impregnados esa lógica, la entienden y la comparten. ¿Por qué? Porque han sido socializados de modo secundario, socialización secundaria, donde han comprendido la lógica y los valores del deporte de competición. 5 tengo 1. Miren, el principio de incertidumbre es el que debe guiar la acción. O sea, cuanto más incertidumbre hay en las situaciones de juego, mejor es. Si sabemos ya de movida quién va a ganar y quién va a perder, la competición no tiene sentido. En la medida en que podemos establecer, por eso decimos, la competición no es mala. Los que son malos, entre comillas malos, los que son ineptos, son los que diseñan las competiciones. El problema de la competición es un problema de diseño. Si la competición está bien diseñada, no hay problema. Si buscamos valores equitativos, si buscamos igualdad de posibilidades, si buscamos igualdad de desarrollo. El principio de inclusión es inverso. En el deporte masivo es máximo y cada vez que nos acercamos al deporte federado hay menos cantidad. Y cuanto más vamos al nivel de rendimiento hay menos. En contrapartida con... Bueno, ahí no se ve en el... No sé por qué no se ve en el... Porque está en negro, ¿no? Bueno, muy bien. Ese otro fenómeno que tenemos ahí abajo es el principio de selectividad. En el alto rendimiento la selectividad es máxima. Miren qué importante. Hay poca inclusión y a su vez la selectividad es máxima. Entonces, ¿qué es el alto rendimiento? Es diferencias mínimas entre rendimientos máximos. Es decir, pequeñas. Cuando nosotros vemos una final del hombre más rápido del mundo, Bolt, vemos que saca, no sé, 10 metros de distancia. Cuando la pasamos a segundo, a veces menos de un segundo. Y entre el hombre más rápido del mundo y el octavo, hay un segundo de diferencia. Nada más que un segundo. Y a veces, en una final de natación, es tocar el toque de la mano. Y entran todos muy parejos. Esos tres cuestiones, amistad, respeto y excelencia, son los valores que deben guiar la práctica deportiva. Son los valores que promueve el deporte olímpico. Pero no los promueve solamente para el deporte federativo. Yo creo que se logra amistad en el deporte masivo. Se logra respeto en el deporte masivo. Y se debe hacer deporte masivo, con niveles y estándares de calidad y de excelencia. Tenemos que hacer buenas prácticas. De best price. Buenas prácticas deportivas con toda la población. No es que solamente va a tener excelencia el que sea seleccionado nacional. Cuando trabajamos en una plaza, cuando trabajamos en un club, cuando trabajamos en la escuela, también debemos buscar excelencia. También debemos buscar calidad. Yo creo que uno de los grandes desafíos de la Argentina es, lograr inclusión escolar es fundamental. Ahora, el paso y el desafío es inclusión con calidad. Porque si no, tampoco termina siendo inclusión. Termina siendo una entelequia. Tenemos una persona dentro del sistema educativo durante 15 años. El problema es cuando sale. Si no nos aseguramos que salga con estándares de calidad y que pueda insertarse en los requerimientos de la sociedad actual, es muy difícil que lo hayamos incluido. Lo tuvimos durante tanto tiempo. Pero no lo incluimos verdaderamente. El deporte es un universo simbólico, donde se producen procesos de socialización, como dijimos antes. Esto, si quieren, se los explico después porque no nos va a dar. Miren, Claude Heinemann, ¿qué dice? El deporte no tiene valores. Los valores son los atributos y las asignaciones que le hacemos los docentes, lo que expliqué antes, los docentes y las instituciones que lo guían. Acuérdense del karateki. Eso es lo que quiere decir Heinemann. El deporte en sí es una actividad. Depende de nosotros que sea educativa o no educativa. Depende de nosotros que sea ética o no ética. Depende de nosotros y de las prácticas que realicemos. ¿Qué implica la educación deportiva? Hoy, no me digas que no salió nada. ¿Por qué no sale? Bueno, cuando nosotros hablamos de la educación deportiva, cuando hablamos de la educación deportiva, tenemos que ver, primero, un aspecto biológico. Muchas corrientes de la educación física critican el biologicismo. Entonces, ahora todo es sociologismo. La práctica solamente tiene sentido en términos de relaciones sociales. Tenemos que volver a la fuente. La práctica la hacemos a partir de sujetos biológicos que son. Por lo tanto, el componente biológico es importante que tengan en cuenta. Tenemos el componente social, tenemos el componente psicológico, tenemos el desarrollo de las técnicas que tiene que ir asociado con el desarrollo del pensamiento táctico. Por eso decimos, la actividad de la educación deportiva es una trama compleja. Y acá hay muchas más cosas que un cuerpo. Acá hay actividad global del sujeto humano en situación con otros sujetos humanos. Recuerden que el deporte es una actividad exclusivamente humana. Solamente los humanos podemos hacer deporte. Hay animales que participan en el deporte. Cada uno interprete lo como quiera, pero el caballo participa de la actividad deportiva. Pero si ponemos 10 caballos juntos, que juegan al polo, no se organizan un picadito de polo. Se quedan mirando uno a otro comiendo pasto. Sí pueden ser manejados y sí pueden ser puestos en situación de competición a partir de alguien que los guía. Bueno, miren. Eso debe ser visto en una trama compleja de relaciones. Que es lo que le vengo diciendo. Y con esto voy a ir cerrando ya que estamos sobre la hora, ¿no? Mire, hay un autor, presidente de la Asociación de Federación de Educación Física, si mal no recuerdo, de Guatemala. Donde plantea cuatro relaciones básicas que puede tener la educación física escolar con el deporte. La primera relación que plantea dice teoría de la coincidencia. La teoría de la coincidencia dice que la educación física y el deporte es lo mismo. No hay diferencia de identidad, es lo mismo. Con lo cual nosotros maderimos demasiado. Creo que una cosa es la actividad en la escuela y otra cosa es la actividad deportiva. Que sí tienen punto de contacto pero que no son lo mismo. No son lo mismo. Es decir, un matrimonio vive junto pero no es lo mismo. Gracias a Dios. Teoría de la preparación. ¿Qué dice? Esta teoría son los que argumentan los cultores del deporte. Dicen, ¿qué es la educación física escolar? La preparación para que un chico después practique deporte. Es decir, es un paso que debe realizar un ámbito para después pasar a otro. Tampoco estamos demasiado de acuerdo con eso. Teoría del medio. Al revés. El deporte es un medio de la educación física. Entonces ponemos, ahí tenemos que discutir cuál tiene mayor jerarquía. Si el fin o el medio o qué cuestión de las dos. También es discutible. Y la teoría de la reciprocidad. En realidad, ¿qué dice? Las dos se deben complementar. Nosotros avanzamos sobre esta posición básica de este autor que más están estas cuatro. Y creo que omitió una. Quizá una de las más peligrosas omitió. Y es esta. Teoría del paralelismo. Por un lado va la educación física y por un lado va el deporte. Tan divorciados. No tienen puntos de contacto. Son dos realidades totalmente diferenciadas. Frente a esto, nosotros lo que proponemos es la idea de una alianza estratégica. Una alianza que potencie los recursos escolares y que potencie los recursos del deporte y que permita un desarrollo y posibilidades para todos. Cada uno en su nivel de realización. Esto es posible. Absolutamente posible. Pero ¿de qué va a depender? Que lo vamos a ver ya mismo. Miren, desde el instrumental, nosotros de la Comisión de Educación, ¿qué venimos haciendo para impulsar esta idea del deporte, de la educación olímpica y la actividad deportiva? Elaboramos un documento que el que lo quiera consultar lo puede buscar en la página web, que después más adelante va a estar. Está colgada en la página web del comité, en el área de educación, y van a encontrar ese documento. Sobre la base de ese documento hicimos acciones muy concretas. Miren, hicimos un congreso nacional de deporte escolar, que lo hicimos en la Universidad de Buenos Aires, que es la UADE, en el año 2010. Después hicimos un proyecto de incorporación al olimpismo en la currícula escolar. La primera experiencia fue con el Ministerio de Educación de Entre Ríos, con el gobierno de Entre Ríos, junto con la dirección del programa de educación olímpica del Comité Olímpico. Después hicimos un congreso nacional de educación olímpica, como colorario, como resultado de este proceso que hicimos en Entre Ríos. Y finalmente hicimos el segundo congreso nacional de deporte en la edad escolar, en una universidad que se llama UMET, en Buenos Aires. Así que venimos realizando acciones concretas para promover esta actividad de articulación. Es más, mi tesis de maestría, antes de ser doctor, la tesis de mi maestría fue la articulación entre el sistema educativo y deportivo, en términos de una alianza estratégica. Así que me encanta el título de esto, porque justamente es lo que vengo pensando, lo que venimos trabajando con mi amigo y compañero Mario Moccia, de lo cual nos conocemos y fuimos compañeros de banco y de instituto. Hoy, feliz día maestra también. Para cerrar, esto ya no funciona más. Bueno, ya está. Bueno, nos apoyamos para hacer el documento en estas cosas, en la Carta Olímpica, en la Ley de Educación, en la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos del Niño. Donde tratan estas cosas hay que pensar que un niño tiene derecho a no ser campeón, pero también tiene derecho a hacerlo. A los dos derechos tiene él, no a uno solo. El proyecto de inclusión de lo imprimo en la currícula escolar, bueno, yo les contaría rápidamente lo que fue la experiencia con Anterrío, no vamos a hacer a tiempo. Después les dejo el PowerPoint, el que quiere verla, la ve, lo que sí hicimos es una serie de actas de acuerdo, compromiso, lo llevamos adelante e hicimos todas estas cosas. Hicimos cursos de capacitación, realizamos documentos, tenemos dos publicaciones que también están colgadas en la página, material en la web y demás. Se hizo en todos estos lugares. Y las conclusiones de cierre. El deporte y la educación debemos pensarlo no como dos universos, como dos compartimentos estancos. Debemos pensarlo como una verdadera alianza estratégica que potencie los recursos y que explote la posibilidad de desarrollo y de finalidades de conjunto. Y que les sirva a los dos niveles, no a uno en detrimento del otro, ni uno subordinado al otro. Los dos en conjunto, tirando para el mismo lado, como hicimos este simposio. Todos juntos, cada uno poniendo lo suyo. Y llevándose el rédito que corresponde, ¿por qué no? Si los seres humanos funcionamos también por intereses. ¿Qué tenlos en cuenta? No hay educación deportiva si no hay una verdadera educación en valores. El deporte no es realizar técnica deportiva, ni táctica, ni estrategia. Es fundamentalmente buscar mejores personas, mejores seres humanos, fundados en valores, y también con la educación instrumental. No creemos, no creemos realmente que no se puede enseñar bien a hacer un deporte. Tiene que enseñar bien. Incorporar un error técnico. Algunos dicen, no, la técnica, incorporar un error técnico después, cuesta mucho tiempo sacarlo. Es preferible enseñar los bienes del principio, respetando los ciclos evolutivos, por supuesto, pero apuntando desde el principio a hacer las cosas bien. Eso es buscar excelencia. ¿Eh? De acuerdo al nivel de posibilidad. Pero buscando cada vez de hacer la práctica bien hecha. Si no, con el mismo criterio yo diría, hagamos ecuaciones así nomás. Total, después vas a aprender cómo hacerlo. Esto no funciona así. Criticamos el entrenamiento. O hay palabras que se han demonizado. De la currícula escolar ha salido la idea de entrenamiento. Cuidado con el entrenamiento. Ahora yo digo, cuando la profesora de castellano me manda 450 oraciones para que aprenda a dividir sujeto, predicado, complemento circunstancial de tiempo, ¿no estoy entrenando? Cuando me siento cuatro horas a leer, ¿no estoy entrenando intelectualmente? ¿Cuál es el problema de entrenar deportivamente? Si entendemos el entrenamiento, como dice mi compañero y amigo Luis Ardozaín, el entrenamiento con un sentido de práctica pedagógica. El entrenamiento es un proceso pedagógico de aprendizaje repetitiva, automatizante, robotizante es otra cosa. Eso es una mala práctica de entrenamiento. Pero la práctica de entrenamiento bien hecha favorece a todo el mundo. Miren, siempre partimos de una idea. Empezamos a hacer deporte y los seres humanos hacemos deporte que tenemos un determinado capital biológico, cada uno tiene el suyo, un determinado capital personal, cada uno tiene el suyo, el biológico y el psicológico. Pero si no hay capital político que decida que esta tarea sea de articulación y de conjunto, no hay capital biológico que valga. Si el ministro de educación no se pone de acuerdo con el secretario de deporte y trabajan en conjunto, y esa decisión de calidad política no se transfiera a las decisiones, por más capital biológico que tengamos, no hay posibilidad de desarrollo. Es decir, necesitamos ahí abajo el capital individual de cada uno, necesitamos ahí arriba el capital político que decida de una vez por todas no cambiar la historia, porque este es un error conceptual. Algunos dicen, vamos a cambiar la historia. La historia no se puede cambiar. La historia es lo que es. Ninguno puede cambiar los padres que tiene, el barrio donde vivió, el colegio donde fue. Lo que puede cambiar son las tendencias de la historia que es distinto. Lo que podemos cambiar es el presente con miras a un futuro. Podemos cambiar un pensamiento hacia un pensamiento estratégico. Este es el gran desafío, pensar una alianza estratégica. Este es el desafío que hoy nos tiene que complementar, nos tiene que unir y nos tiene que convocar. Por lo menos es lo que nosotros estamos impulsando y que queremos compartir con ustedes y esperamos que sean partícipes de esta idea. Hay que tener capital económico, hay que aportar capital económico de manera racional. O sea, no es cuestión de poner más plata, no es cuestión de duplicar las obras, es cuestión de hacer esto y hacerlo bien. Aprovechar, potenciar los recursos existentes y crear los que faltan. Desarrollar capital cultural. El deporte tiene que servir para formar y para incorporar conocimientos, para incorporar conductas, para hacer esto que decía Bourdieu, capital incorporado, capital acreditado y demás. Desarrollo de relaciones sociales. El deporte debe servir para establecer lazo social entre los seres humanos. Y capital simbólico. El deporte es una actividad de prestigio, de prestigio a nivel mundial, que nosotros desde la educación deberíamos aprovechar y sumarnos a eso, capitalizar esa acción, no denostarla. Yo siempre le digo a los seguidores acérrimos de la corporidad, vamos a hacer una cosa, yo armo un centro de iniciación deportiva en la esquina del barrio, vos armás un centro de corporidad, a ver la gente dónde va los dos. Entonces, el deporte tiene un valor simbólico en la sociedad, tenemos que aprovecharlo. Por supuesto, las cosas negativas, sacarlas de lado. Es lo mismo que ustedes me digan, hay bandas de rock que promueven o que realizan prácticas de consumo de sustancias no recomendables. Está bien, pero eso no es la música. Eso es lo que hacen algunos. Tiene nada que ver con la música. El deporte no tiene nada que ver con eso. El deporte tiene que ver con lo que dijimos antes, los valores que le imponemos nosotros. Nosotros somos los educadores. Eso es el sentido que tenemos que ver. En sí misma la actividad puede ser buena o mala. No hay problema. Podemos, ojo, podemos formar malas personas con la práctica deportiva. Podemos hacerlo. Sin lugar a duda. También podemos formar malas personas con la historia, podemos formar malas personas con la física. No tiene nada que ver con la disciplina, tiene que ver con la impronta que le pongamos nosotros como educadores y las instituciones que nos contienen. Finalmente, la idea de capital deportivo. Es decir, todo esto, cada uno de nosotros debe desarrollar, debería desarrollar, tener las posibilidades de desarrollar un determinado nivel de capital deportivo. Conforme a nuestras posibilidades, conforme a nuestros gustos. Como a mí me hubiese gustado tener un capital musical, como me hubiese gustado tener un capital de práctica de otras disciplinas. Ahí tienen la página del Comité Olímpico Argentino, en la Zorapa Educación, van a poder encontrar estos documentos que dijimos. Este es un desafío. Los desafíos o se toman o se dejan. Nosotros somos la idea de tomarlos. No sé qué resultamos a tener. No somos resultadistas ni somos totalmente deterministas. Estamos haciendo acciones para tratar de conseguirlo. Estamos comprometiéndonos desde todos los sentidos, profesional, personal, institucional, para llevar adelante esta tarea. Lo que realmente lo disfrutamos es de este proceso. Y esperemos, y los invitamos, a que todos nos sumemos y participemos si es que a ustedes les parece que esta propuesta es adecuada. Gracias.